Dios bendiga tu vida en este día recibe la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa que cada asunto al cual estés enfrentando sea con la guianza de Dios con la protección de Dios que el Espíritu Santo de Dios te llene en este día puedas tener respuestas de Dios para cada clamor que tú haces en su presencia Él mira tu corazón dispuesto Él mira cuánto tú le necesitas y Él viene a ti para saciar tu sed para alimentarte para darte de beber de sus aguas de su río del río de su espíritu porque es en el río de su espíritu donde tenemos vida donde somos llenos de su presencia por eso es importante soltarnos en su presencia entrar en el altar del Señor y allí derramar nuestro corazón delante de Él es muy importante el amarle el buscarle con todo el corazón el apartar tiempos para clamar para hacer esa ofrenda agradable esa ofrenda agradable que se entrega como ese holocausto allí como ofrenda grata en su altar la palabra de vida para este día está en Isaías el capítulo 14 el verso 24 al 27 dice Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y quién lo impedirá y su mano extendida quién la hará retroceder hay caminos que muchas veces se tornan oscuros tiempos en los cuales tú no ves con claridad hay momentos donde tú sientes opresión en tu vida y no sabes qué es lo que en realidad sucede qué está pasando qué sucede que todas las puertas a veces se tornan cerradas qué pasa que de pronto no hay una salida o un asunto no tiene su fin qué está sucediendo Dios determina tiempos en nuestra vida tiempos donde Él mismo se encarga de procesar cada área cada área de nuestro corazón y darnos un carácter moldearnos a su manera por eso cuando el Señor dice aquí que Él jura diciendo que ciertamente lo hará de la manera como Él ha pensado y como Él lo ha determinado nos muestra de un tiempo en el cual Él se levanta para coger aquellos instrumentos que se habían levantado contra el pueblo de Israel y darle un fin a un tiempo de oprobio a un tiempo difícil que había vivido el pueblo de Israel así como alguna vez Egipto se tornó como un sistema opresivo sobre el pueblo de Israel y crecieron generaciones allí en aquel sufrimiento en aquella opresión con seres despiadados que en un momento se suscitaron de ellos allí para volver los esclavos así hubo un tiempo donde Dios determinó liberación para el pueblo de Israel Dios determina tiempos sobre nuestras vidas pero qué hace que la mano de Dios se levante para ello para ejecutar ese fin qué hace que Dios se acuerde de nosotros que ese yugo opresor se ha roto que ya no haya más esa vara ese yugo ese cuello erguido allí que ya se acabe ese sufrimiento allí y es el clamor de un pueblo humillado dice la palabra que el Señor vio cuando su pueblo aullaba dice que Jehová se acordó de ellos y escuchaba el aullido del dolor tal vez muchos clamaban pidiendo que se levantara aquel libertador por el cual el Señor iba a ser libre su pueblo la obediencia a Dios genera libertad y el desobedecer a Dios nos lleva a estar esclavizados en yugos en cautiverios que se tornan cada vez más fuertes que necesitamos para verdaderamente llamar los tiempos de Dios y que el Señor se levante y quebrante allí ese instrumento ese báculo de orgullo de soberbia como lo fue Asiria para Israel Asiria fue otro yugo opresor que como Egipto también vino a cautivar a Israel vino a oprimirlo tal vez unos años menos tal vez generaciones menos subyugadas pero igual con una opresión y con un dolor terrible con cargas sobre sus hombros tal vez has sentido muchas cargas en tu vida que no las puedes quitar cargas que te han llevado cada vez a estar más esclavizado tal vez una enfermedad que tú hayas pasado o situaciones difíciles que estés atravesando sean económicas sean deudas sean situaciones financieras situaciones aún con los hijos hijos rebeldes endurecidos pero todo tiene un tiempo cuando nos humillamos a Dios así como Dios advirtió a los israelitas si ustedes escuchan y ponen mis mandamientos en sus corazones entonces yo voy a pelear por ustedes yo me voy a levantar por ustedes pero si ustedes rechazan mis estatutos mis mandamientos y ustedes aborrecen mi consejo y hacen lo que ustedes quieren entonces les daré la espalda me alejaré y los entregaré a sus enemigos los entregaré porque no me quieren escuchar porque muchas veces tal vez les he hablado y ustedes no han querido oírme entonces tendrán que servir a sus enemigos y no solamente ustedes sino sus hijos servirán sus hijos servirán a aquellos a los cuales ustedes sirvieron porque la esclavitud pasa generación tras generación la esclavitud es generacional esos mismos yugos cautivarán a los hijos esos mismos opresores se levantarán allí de soberbia de orgullo de altivez de ira esos mismos opresores a los cuales sirvieron esos mismos cautivarán las generaciones pero que hace que Dios se levante como aquí en el libro de de Isaías hubo un tiempo donde Dios se levanta a favor de su pueblo y dice no más me determino a quitar la carga de sobre tus hombros me determino a liberarte determino ahora un tiempo de liberación sobre tu vida determino que eso ya no va a ser así porque porque tú has decidido humillarte delante de mi presencia porque ahora tú has volteado tu corazón y ya no quieres más hacer lo que a ti te parece porque has dejado la rebeldía de tu corazón porque has reconocido porque has querido obedecerme ahora te has determinado obedecerme entonces ahora me volteo a ti ahora voy a pelear por ti voy a pelear por ti me levantaré por tus generaciones y alejaré la opresión de tu vida y de tu casa por cuanto te has humillado y que es la humillación no es simplemente el sentido de llorar y en un tiempo determinado llego y me humillo delante de Dios tal vez en un momento donde estoy afligida me humillo delante de Dios no es solamente eso porque una cosa es el arrepentimiento pero hay que dar pasos de aquella de aquel arrepentimiento que es la conversión de voltearme verdaderamente que si antes yo era una mujer arrogante altiva ahora que me arrepiento de eso me arrepiento de ser altiva de orgullosa de que ya estoy cansada de ese instrumento de furor de esa de ese yugo que ha venido por generaciones a mi vida me convierto ya no soy una mujer así ahora renuncio a eso y verdaderamente quiero ser humilde Señor quiero humillarme delante de tu presencia quiero dejar atrás todo aquello en lo cual he sido subyugada en lo cual he sido oprimida es por medio de la humillación es por medio de la humillación y de la entrega verdadera que me dispongo delante de Dios y le digo Señor aquí estoy no quiero más Señor Dios mío este yugo entonces el Señor escucha tu clamor y se levanta y es donde Él se determina a quebrar ese yugo se determina a sacarte de ese cautiverio piense a un cautiverio emocional que tú tengas que dependas del amor de un hombre que dependas de las palabras amorosas de un hombre o de una mujer y tengas ese yugo allí opresivo y no puedas vivir sin tener allí un compañero aunque te hiera aunque te traicione aunque te lastime aunque no sea de acuerdo a Dios pero con tal de sentirte acompañado acompañada entonces vives ese yugo y soportas ese yugo y te mantienes en ese yugo Dios no quiere más eso para ti quiere levantarse a favor de ti y determinarse en libertarte porque eso es lo que Dios quiere que ya no vivas más bajo yugos opresivos que seas libre de todo aquello que hasta este día te ha hecho sufrir te ha hecho llorar por generaciones que tú puedas ver verdaderamente la mano poderosa de Dios como lo vio el pueblo de Israel cada vez que se humillaba cada vez que volteaba a mirar a Dios verdaderamente humillado entonces el Señor venía y consumaba una magnífica y poderosa liberación eliminando todos sus opresores porque en la humillación en la sujeción a Dios a sus principios en obediencia hay liberación mientras yo me tomo de lo de Dios Dios pelea por mí vemos como el Señor peleó las batallas por Israel peleaba batalla tras batalla por Israel dándoles la victoria y aún mostrándoles que no era por la fuerza de él que no era por la fuerza de Israel sólo por la fuerza de Dios sólo por su espíritu que no era ni por la inteligencia ni las riquezas de ellos ni la sabiduría de ellos que iban a ser libres tal vez muchas veces has peleado batallas y has quedado allí en el intento pero Dios quiere decirte en este día entregame todo yo no quiero tan sólo una parte de tu corazón yo quiero todo tu corazón quiero toda tu obediencia no quiero una obediencia parcial porque una obediencia parcial es desobediencia no es que me obedezcas a tu manera es que te alinies a mi espíritu y que me obedezcas de acuerdo a mi voluntad dice el Señor no es a tu manera no es como tú quieres que sea es como yo he dicho que debe ser por eso el Señor quiere en este día traer un refrigerio a tu vida y que tú puedas entender que en su mano poderosa está la liberación a toda opresión a todo yugo opresivo que tú tengas que si se ha levantado en tu vida instrumentos que en algún momento te han hecho sentir que ya no puedes más que estás en una carga que estás allí con cargas en tus hombros que estás en una cárcel y no has podido salir el Señor Dios Todopoderoso quiere sacarte de allí de todo yugo opresivo de toda situación adversa porque es el poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas para libertarnos es en la unción de Él que somos libres sólo Él aparta el yugo sólo Él quita la carga de sobre nuestros hombros sigue el consejo de Dios busca el consejo de Dios porque hay liberación en la obediencia hay liberación en la sujeción a Dios no sigas más el consejo de los malignos el consejo de aquellos que te dicen mira para ser libre haz esto haz aquello usa esto usa lo otro no búscale a Dios busca al Señor busca al Señor mientras pueda ser hallado sólo de su mano viene la sustentación de tu alma sólo de su mano viene el poder libertador esa opresión en tu mente se irá en tu corazón se irá si tú le buscas con todo el corazón y le pides y le dices Señor me humillo a ti ya no quiero más estar en mis propios caminos hacer lo que a mí me parece escoger como yo quiero quiero solamente tu voluntad Señor Dios viene a ti y te liberta en el nombre poderoso de Jesús clamó por ti tú que estás escuchando tú que estás allí escuchando y de pronto estás viviendo momentos difíciles de una enfermedad o momentos difíciles donde tú estés viviendo situaciones de opresión situaciones de yugos que sientas la opresión sobre tu vida que sientas allí que no puedes más le pido al Espíritu Santo de Dios que llene tu vida que llene tu vida que te lleve a la humillación a la obediencia a Dios que puedas entender que sólo de su mano viene la liberación que tú quieres y anhelas y que vas a ser libre tú y tu casa porque así como el pueblo de Israel fue libre no solamente él sino sus hijos salieron también generaciones fueron libres así el Señor se determina para libertarte a ti para libertar toda tu casa debes de creerle amarle confiar en él y depositar en él toda tu confianza toda tu confianza porque él alejará de ti la aflicción de ti la opresión aquellos que te han saqueado económicamente espiritualmente aquellos que te han saqueado que han saqueado tu casa que se han llevado tus hijos cautivos Dios se levantará por ti porque él es poderoso él escucha el clamor de sus hijos él escucha el clamor en la humillación él escucha aquellos que claman con corazón sincero aquellos que le ruegan en la intimidad yo reclamo para que tu vida sea fortalecida para que puedas ser llevado allí a esa intimidad para que puedas ser llevada allí a esa humillación delante del altar de Dios y puedas entrar en su presencia y recibir esa liberación y recibir esa administración del Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús Amén y Amén Amén